Esto es, infinito esotérico y oculto, infinito, señal del nuevo milenio. Bienvenidos, los mayas nos dejaron a nosotros, los habitantes del planeta tierra de hoy, un mensaje escrito en piedra, un mensaje que contiene siete profecías, una parte de alerta y una parte de esperanza. El mensaje de alerta profetiza sobre lo que va a pasar en estos tiempos que vivimos. El mensaje de esperanza nos habla sobre los cambios que debemos realizar en nosotros mismos para impulsar la humanidad hacia una nueva era, la era de la mujer, la era de la madre, la era de la sensibilidad. La primera parte de esta historia la vamos a contar en este programa, porque para comprender y aceptar lo que nos profetizan hay que ir conociendo a los mayas y esto lo vamos a ir haciendo poco a poco en esta serie de programas. Todos nosotros, de una manera o de otra, sentimos que estamos comenzando a vivir los tiempos del apocalipsis. Todos sentimos la guerra. Guerra por el petróleo. Guerra por la paz. Cada día hay más erupciones volcánicas. La polución generada por nuestra tecnología se ha vuelto alarmante. Hemos debilitado la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones del sol. Hemos contaminado el planeta con nuestros desechos industriales y basuras. La devastación de los recursos naturales está acabando con las fuentes de agua, con el aire que respiramos. El clima ha cambiado y las temperaturas han aumentado de manera impresionante. Los glaciales y nevados se derriten. Grandes inundaciones se suceden en todo el mundo. Enormes tornados asolaron la Florida. Y gigantescos huracanes devastaron a Centroamérica. Sentimos los terremotos en carne propia. Nos amenaza el caos informático. La pobreza generalizada por efectos del caos económico se siente en casi todos los países del mundo. Todos buscamos respuestas y un camino seguro para estos tiempos que vivimos. Reconocemos con nuestros niveles de insatisfacción, de sufrimiento, de angustia, de conflictos sentimentales y emocionales, que no estamos viviendo en armonía. Muchas religiones coinciden en profecías sobre lo que está pasando. La Biblia nos dice que cuando todos estos signos sucedan, al mismo tiempo, nos preparemos porque seguramente llegaron los tiempos del apocalipsis. Los mayas sabían que esto iba a suceder exactamente en estos tiempos. Y nos dejaron unas guías para que cada uno de nosotros de manera individual contribuya a llevar la humanidad al amanecer de la galaxia, a la nueva era. Y salgamos del caos y la destrucción que nos acosa. Nos dejaron siete profecías en las que hablan de estos tiempos. Sus visiones del futuro, de nuestro presente, son basadas en las conclusiones obtenidas en sus estudios científicos y religiosos sobre el funcionamiento del universo. La primera profecía habla del final de los miedos que vivimos. Dice que nuestro mundo de miseria, odio, depredación, esclavitud y materialismo. Que para ese día, la humanidad deberá escoger entre desaparecer como especie pensante que amenace con destruir el planeta, o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo. Comprendiendo que todo está vivo y consciente. Que somos parte de ese todo. Y que podemos existir unidos en una nueva era de luz para todos. De paz, amor, libertad y respeto con la esencia de la naturaleza. Y en la inmensidad de la galaxia. Para desviarnos del camino de odio, miedo, destrucción y caos por el que avanzamos. Hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente, para integrarnos con todo lo que existe. Los mayas sabían que nuestro sol, ellos lo llamaban Kini Chahau. Es un ser vivo que respira. Y que cada cierto tiempo, se sincroniza con el enorme organismo donde existe. Que al recibir un chispazo de luz del centro de la galaxia, brilla más intensamente. Produciendo en su superficie, lo que nuestros científicos llaman, erupciones solares y cambios magnéticos. Ellos dicen que esto sucede cada 5125 años. Que la tierra se ve afectada por los cambios en el sol, al moverse su eje de rotación. Produciendo grandes cataclismos. Para los mayas, los procesos universales, como la respiración de la galaxia, son eternos. Cícricos, constantes y nunca cambian. Lo que cambia es la conciencia del hombre que pasa a través de ellos. Siempre en un proceso hacia más perfección. Más amor. Basados en sus observaciones, los mayas predijeron que a partir de la fecha inicial de su civilización, de 4 a Hau, 8 Kunku, es decir, desde el año 3113 antes de Cristo. 5125 años en el futuro. El sol, al recibir un fuerte rayo sincronizador del centro de la galaxia, cambiará su polaridad y producirá una gigantesca chamarada radiante. Para entonces, la humanidad debe estar preparada para atravesar la puerta que nos dejaron los mayas, transformando la civilización actual, basada en el miedo, a una de vibración mucho más alta de amor. Solo de manera individual, se puede atravesar la puerta que permite evitar el gran cataclismo que sufrirá el planeta, para dar comienzo a una nueva era, un sexto ciclo del sol. Los mayas aseguraban que su civilización, era la quinta iluminada por el sol, quien es ya Hau, el quinto gran ciclo solar. Que antes habían existido sobre la tierra, otras cuatro civilizaciones, que fueron destruidas por grandes desastres naturales. Creían que cada civilización, es solo un bel daño en el ascenso y la perfección de la conciencia colectiva de la humanidad. Creían que en el último gran cataclismo, la civilización había sido destruida por una gran inundación, que dejó a unos pocos sobrevivientes, de los cuales ellos eran sus descendientes. Que conociendo el final de esos ciclos, muchos seres humanos se prepararon para lo que venía, logrando conservar sobre el planeta a la especie pensante, el hombre. Nos dicen que el cambio de los tiempos, permita ascender un bel daño en la evolución de la conciencia, dirigirnos hacia una nueva civilización, que manifestará mayor armonía, sabiduría, comprensión, amor y satisfacción, para todos los seres humanos. La primera profecía, nos habla del tiempo del no tiempo. Un periodo de 20 años llamado por ellos, un catún. Los últimos años de ese gran ciclo solar, de 5125 años. Profetizaron que durante ese tiempo, manchas de viento solar cada vez más intensas, aparecerían en el sol, que desde 1992, la humanidad entraría en un último periodo de grandes aprendizajes, de grandes cambios. Que nuestra propia conducta de depredación y contaminación del planeta, contribuiría a que estos cambios sucedieran. La primera profecía, nos dice que estos cambios van a pasar, para que comprendamos cómo funciona el universo. Y al hacerlo, avancemos hacia niveles superiores, dejando atrás el materialismo, liberándonos de la ignorancia y el sufrimiento. El libro sagrado maya del Chilam Balam, nos dice, en el 13 Ahau, al final del último catún, el Itzá será arrollada, y rodará Tancá. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad, y luego vendrán trayendo la señal futura a los hombres del sol. Despertará la tierra por el norte, y por el poniente. El Itzá despertará. La primera profecía, nos dice que siete años después, del comienzo del último catún, es decir, en 1999, comenzará una época de oscuridad, que nos enfrentará a todos con nuestra propia conducta. Y que las palabras de sus sacerdotes, serán escuchadas por todos nosotros, como una guía para despertar. Ellos hablan de esta época, como el tiempo en que la humanidad, entrará al gran salón de los espejos. Una época de cambios, para enfrentar al hombre consigo mismo, para hacer que entre al gran salón de los espejos, y se mire, que mire y analice su comportamiento con él mismo, con los demás, con la naturaleza, con el planeta donde vive, y que se pregunte sobre su relación con Dios. Una época para que toda la humanidad, por decisión consciente de cada uno de nosotros, decida cambiar, y eliminar el miedo, el odio, y el irrespeto de todas nuestras relaciones, y al hacerlo, entremos a una nueva era de armonía. Los mayas profetizan, que el comienzo de esa época, estará marcada, por un eclipse de sol, que coincide con una alineación planetaria, sin precedentes en la historia. Predicen que ese eclipse de sol, ocurrirá el miércoles 11 de agosto de 1999. Dicen que este año, será uno de los años más movidos en la historia, de los últimos 5125 años. Es el comienzo del Cahuac, el número sagrado 19, que pronostica la tormenta, la nube, el trueno, la gran transformación, que precede al cambio de los tiempos. A partir de esta fecha, 13 Ajao, 8 Cahuac, comienzan a correr los últimos 13 años, la última oportunidad para nuestra civilización, los últimos momentos para realizar los cambios, que nos conduzcan al momento de la regeneración espiritual, y a una nueva era dorada planetaria. Los mayas nos dicen, que absolutamente todo es número, y que el tiempo de los 13 números sagrados, comienza en agosto, de 1999. Y a partir de este eclipse, las fuerzas de la naturaleza, actuarán como el catalizador, de una serie de cambios, tan acelerados y de tal magnitud, que el hombre se verá impotente, para contenerlos. que la seguridad que tenemos en todos los sistemas, y en la tecnología que hemos creado a nuestro alrededor, comenzará a flaquear, que ya no podemos aprender nada más de esta civilización, de la forma como estamos organizados socialmente, que nuestro desarrollo interno necesita un lugar mejor, y otra manera de relacionarnos, más armónica, más amorosa. Nuestros científicos actuales, nos confirman las predicciones, sobre ese eclipse anular, que será muy especial. Ese día la tierra estará en su posición más cercana al sol, y la luna en la posición más lejana a la tierra, por eso al interponerse en el camino del sol, no lo alcanzará a tapar completamente, y solo tapará su centro. Podremos ver un anillo de fuego recortado contra el cielo. Además, por la noche de ese mismo día, la cola del cometa Swift-Turtle, producirá miles de chispazos de luz, una verdadera lluvia de estrellas. Llamada también las Perseidas, es una lluvia de pequeños meteoritos, que al entrar a la atmósfera de la tierra, se ven como miles de estrellas fugaces. Y para terminar las coincidencias, prácticamente todos los planetas y el sol, se encontrarán en posición cruz cósmica con la tierra. Enfrente a la tierra, la luna tapando al sol. Marte a su derecha, Júpiter y Saturno a la izquierda. Urano y Neptuno estarán a sus espaldas. Venus estará casi en posición. Una semana más tarde, el 18 de agosto, coincidirá exactamente detrás del sol, lo mismo que Mercurio. En ese momento, la luna se habrá movido a la derecha, y estará en línea con Mar. Es decir, todos los planetas del sistema solar, a excepción de Plutón, a partir del eclipse, en la semana que va del 11 al 18 de agosto, estarán perfectamente alineados, formando una cruz con centro la tierra. Curiosamente para los astrólogos, en esa cruz cósmica, los signos del Zodíaco ocupados son, Leo, el león, Scorpio, el águila, Acuario, el hombre, y por último, Tauro, el toro, que además son los símbolos de los cuatro evangelistas, de los cuatro custodios del trono, que protagonizan el apocalipsis según San Juan. El primer viviente, era semejante a un león, el segundo semejante a un toro, el tercero tenía semblante de hombre, y el cuarto, semejante a un águila voladora. Este eclipse es por lo tanto muy significativo. Para las antiguas culturas, los eclipses eran un símbolo de cambio, en el orden natural de las cosas. Además, la sombra que proyecta la luna sobre la tierra, al eclipsar al sol, es decir, la umbra, tiene un recorrido bastante misterioso. Su sombra, atraviesa Europa, pasando exactamente por los Balcanes, por Kosovo, luego, pasa por el Medio Oriente, Irak, y por Irán, para luego dirigirse a Pakistán e India. Es decir, la oscuridad pasa por todos los sitios de conflicto potencial en el planeta. Es un aviso más de los mayas, para que tomemos conciencia de los peligros potenciales ocasionados por pensamientos de odio y separación. Esto eres, infinito esotérico y oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. La cultura, la ciencia, la religión y el arte maya, están basados en su relación con el sol. Ellos creían que el sol era la única manera de comunicarse con Hunapku, el dios que está en todas partes, su único dios. Ellos creían que Hunapku es un organismo gigantesco que nos contiene a todos en su interior. Afirman que su corazón y su mente están en el centro de nuestra galaxia, y que solo a través del sol se podían comunicar y dirigirse espiritualmente a él. Por eso, su interés fundamental en el sol, en K'inish Ajao, como lo llamaban ellos, sabían que cualquier cosa que les sucediera, les afectaría su vida irremediablemente, y que además era la única manera de llegar al cielo, a los mundos superiores, a Hunapku. Los mayas construyeron sus maravillosas ciudades, sus sitios ceremoniales y sus pirámides, al sur de México, en la península de Yucatán, Honduras y Guatemala. Allí, dejaron grabados en la piedra sus mensajes de tiempo, los recorridos del sol, de la luna, de Venus, y el camino que debemos recorrer para que la humanidad se dirija hacia el crecimiento, y la luz de una nueva era, y no hacia el materialismo, la oscuridad y la autodestrucción. Maya viene de Mayab, que significa sitio del planeta tierra llamado Yucatán. Para los hindúes, Maya significa ilusión, para ellos todo lo que cambia es ilusión, lo que permanece, lo eterno es el espíritu. Maya también significa mente, magia, madre. Maya, Maya y María, son una misma palabra, y curiosamente la madre de Buda se llamaba Maya, y la madre de Jesús, María. Nuestro mes de mayo se llama así en honor a la diosa romana Maya, la diosa de la primavera, del florecimiento. En filosofía esotérica, Maya significa, mente que se libera del cuerpo, para moverse a grandes distancias, con plena conciencia. ¿Tendrá este último significado, algo que ver con la desaparición de casi todo el pueblo maya, en el año 830 después de Cristo? ¿Desapareció involuntaria y consciente, abandono de sus ciudades, y de sus casas en el momento de mayor desarrollo de su civilización? La primera profecía, fue posible gracias a los estudios sobre el sol, que hace 1200 años, permitieron a los mayas descubrir, que el sistema solar entero se movía, que el universo tiene ciclos, períodos de tiempo, repetitivos que comienzan y terminan, como el día, y la noche. Descubren que nuestro sistema solar, se desplaza en una elipse, que lo aleja y lo acerca del centro de la galaxia, es decir, que el sol y todos los planetas, se mueven en ciclos, en relación con Kunabku, la luz central de la galaxia. Encontraron que esa elipse, ese giro completo, ese ciclo que realiza el sistema solar, dura 25.625 años, a este ciclo lo podemos llamar, el día galáctico. La mitad de este recorrido, digamos 12.800 años, estamos cerca del centro de la galaxia, de la luz, es decir, iluminados, en el día de la galaxia. La otra mitad del recorrido, los otros 12.800 años, estamos cada vez más lejos de la luz central, es decir, en la sombra, en la noche de la galaxia. Como quien dice, hay día y noche en la galaxia. Pasa lo mismo que en nuestro planeta, pero a un nivel más grande, cada día y cada noche, dura 12.800 años. Descubren que dentro del gran ciclo, hay contenidos unos ciclos menores, que llevan la misma secuencia, y tienen las mismas características que los ciclos mayores, solo que a diferente escala. Esos días y noches de la galaxia, tienen a su vez ciclos menores, como los que suceden en nuestro planeta. El día galáctico de 25.625 años, está dividido en 5 ciclos de 5.125 años cada uno. El primer ciclo es la mañana galáctica, cuando el sistema solar acaba de salir de la oscuridad, para entrar en la luz. Es un periodo de gestación, de conformación. El segundo ciclo, es el mediodía de la galaxia, donde el sol central es muy fuerte, una etapa de desarrollo, que culmina en su mayor expresión. El tercer ciclo es la tarde, donde se comienza a sentir menos luz. Luego viene el cuarto ciclo, el atardecer que se convierte en noche, donde se realiza una toma de conciencia, de todo lo hecho, y por fin, la conclusión. El quinto ciclo, la profunda noche, que vuelve a dar paso al nuevo amanecer, a otros cinco ciclos, y así eternamente. La primera profecía, nos dice que el sistema solar, en 1999, está saliendo del último de esos ciclos, que nos encontramos en el amanecer de la galaxia, saliendo de la oscuridad, y a punto de entrar en pleno día galáctico. Dice que al final, y al comienzo de estos ciclos, es decir, cada 5125 años, el sol central de la galaxia, emite un rayo de luz muy intenso, es decir, brilla poderosamente, iluminando a todo el universo. Este brillo, este rayo de luz, lo hace para sincronizar, a todos los planetas y soles de la galaxia. Es como el latir lumínico del corazón de la galaxia, palpita cada 5125 años. Nos dicen también los mayas, que ese brillo, ese resplandor inmenso, ese periodo de transición, que marca el final de un ciclo, y el comienzo de otro, dura 20 años, un catún, lo llamaban ellos. En ese periodo de 20 años, en el tiempo del no tiempo, nos encontramos precisamente ahora. Es un momento evolutivo, una etapa corta, pero intensa. Dentro de los grandes ciclos, donde pasan cambios muy rápidos, para completar una experiencia, o para impulsarnos hacia una nueva etapa de evolución, como individuos, y como humanidad. La primera profecía, habla de un ritmo, de un orden, que existe en el universo. El hombre maya, es bastante poderoso, domina y posee el número, que le permite hacerse dueño del tiempo. Su cuenta le permite saber, que todos los planetas, tienen ciclos y giros invariables. Estamos en el periodo del no tiempo, y como individuos, tenemos que tomar una decisión, que nos afectará a todos. Si continuamos en este curso negativo de odio, los unos por los otros, de destrucción de la naturaleza, de miedo y egoísmo, iremos directo a la destrucción, de vuelta al caos, y desapareceremos, como especie pensante del planeta. Si tomamos conciencia, y nos damos cuenta, que todos formamos parte, de un organismo gigantesco, que debemos amarnos, los unos a los otros, que al dar recibimos, que debemos sanar, a la madre tierra, ocuparnos de su purificación, y limpieza, iremos directo, al crecimiento positivo. La naturaleza, nuestro sol, la galaxia, está esperando nuestra decisión. De ella depende, como se sucede el cambio de los tiempos, si en medio del dolor, destrucción, e inconsciencia, o por el contrario, unidos todos, en una conciencia positiva, dirigidos hacia la perfección, hacia el siguiente peldaño evolutivo. La historia de lo que se ha descubierto, de los mayas, comienza en el año 600 antes de Cristo, en Monte Albán. Aparecen unas enormes piedras, talladas con el primer registro, del lenguaje de los mayas, los números. Figuras danzantes, con los números mayas, la concha con forma de boca, que representa el número cero, el punto, que representa el número uno, y la línea, que representa el número cinco. Pero solo hasta el año 300 después de Cristo, comienza realmente el desarrollo, de lo que podemos considerar maya. Seres que se pasaron la vida, estudiando y registrando la galaxia. Después de casi 600 años, de intensa actividad constructora, y de un asombroso desarrollo científico, en el año 830 después de Cristo, súbitamente, desaparecen en forma misteriosa. Abandonan todo, dejar intactas sus casas, sus ciudades y sus temblos, que poco a poco son devorados por la selva. Quedaron algunos pocos custodios a cargo de lo abandonado, supervisores de la herencia que nos dejaron. Pasan aproximadamente 200 años de abandono. La mayoría de sus ciudades se las come la selva, y en ese momento, algunas de ellas son repobladas nuevamente. En el año 949 después de Cristo, el rey tolteca, Topilzin Seacatl, a quien también llamaban Quetzalcóatl, o serpiente de luz emplumada, conduce a su pueblo hacia el sur, huyen de la invasión bárbara de los chichimecas del norte, que han destruido su capital Tula. Los toltecas ocupan nuevamente algunas de las ciudades mayas abandonadas, y las hacen renacer, pero nunca llegan a los mismos niveles de desarrollo. La época maya tolteca, dura desde el año 1000 hasta el 1350, cuando comienza a desaparecer lentamente. En el año 1500, cuando llegan los conquistadores españoles, la mayoría de sus ciudades están nuevamente cubiertas por la selva, y para el año 1700, lo que quedaba de ellos ya no existe. De las investigaciones sobre las ruinas de sus ciudades, de los estudios de las fechas y números tallados en sus muros, de su exacto calendario, de sus códices y libros sagrados, están reapareciendo sus conocimientos, y se está descifrando su misterioso mensaje de alerta y esperanza. La primera profecía maya habla de un rayo sincronizador de luz, que brilla cada 5125 años, y que afecta el comportamiento del Sol. En diciembre de 1996, un satélite enviado por la NASA para investigar al Sol, el SOHO, se encuentra con una sorpresa, que el Sol ya no tenía polos sur y norte, es decir, se había convertido en un campo magnético homogéneo. En enero de 1997, una impresionante tormenta geomagnética, ocasiona una enorme radiación solar, que destruye el satélite Telstar 401, de la ATIT. En diciembre de 1997, la NASA detectó que el centro de la galaxia, comenzó a enviar inmensas cantidades de energía, hacia el universo. Desde entonces, el campo electromagnético de la Tierra, una serie de líneas de fuerza, que se encuentran alrededor del planeta, y que actúan como un imán, se ha movido y ha disminuido su potencia, de una medida de 4 GOS en 1996, a 1.5 GOS hoy. GOS es una unidad de medida de fuerza, por centímetro cuadrado de superficie, es decir, se está acercando a cero. Esto es bastante grave, los rusos hicieron ensayos con sus cosmonautas, fuera del campo magnético de la Tierra, apagando uno artificial que es generado por las naves, es decir, con magnetismo cero. Encontraron, que al principio se agitaban, luego se ponían agresivos entre sí, y por último, se enloquecían completamente, y nunca recuperaban la razón. Es decir, la fuerza electromagnética, es como el pegante de la conciencia y de la razón. Cuando se acaba, la gente enloquece. El hombre tiene la tecnología para producir campos electromagnéticos. Además, todos los seres humanos tenemos nuestro propio campo electromagnético. Solo tenemos que aprender a activarlo conscientemente. Esto se puede hacer de varias maneras. Una es a través de la meditación y de la respiración. La disminución en los últimos años de la intensidad del campo electromagnético de la Tierra ha causado que los pájaros que migran entre los países, utilizando las líneas de ese campo de fuerza como guía, pierdan el rumbo. Lo mismo está pasando con las ballenas que encallan, perdidas en las playas. En las últimas dos semanas de septiembre de 1994, sucedió un bamboleo en el campo electromagnético, que obligó a los aviones en vuelo a aterrizar manualmente, y no por instrumentos. Pareció normalizarse en octubre. Sin embargo, durante julio, agosto, septiembre y octubre de 1996, se registró una anomalía muchísimo más grande y larga. El polo surmagnético se desplazó erráticamente moviéndose hasta 17 grados en un día. Después, regresó definitivamente casi al lado de su ubicación original, obligando a todos los aeropuertos del mundo a reimprimir sus mapas aeronáuticos. El aeropuerto de O'Hara de Chicago, por ejemplo, cambió de 2 a 1,5 grados. Además, otra cosa que comenzó a cambiar fue la frecuencia de vibración o de resonancia Schumann, que es como la frecuencia cardíaca del planeta, su ritmo, ha subido de una frecuencia inicial en 1997 de 7.8 Hz o latidos por segundo, para entenderlo mejor, a los 11.5 hoy. Es decir, el planeta se está agitando. Todo esto quiere decir que nuestros científicos sí saben lo que está pasando y que están de acuerdo con lo que encontraron los mayas hace 1.200 años. Miles de sacerdotes, astrónomos y matemáticos mayas se dedicaron a medir, registrar y estudiar diariamente durante siglos al Sol y a todas las estrellas y planetas. Hace 1.200 años fueron tan avanzados que calcularon la distancia que recorre nuestro planeta anualmente alrededor del Sol con tanta precisión que hoy la NASA solo tiene centímetros de diferencia con las medidas de los mayas. Calcularon que la Tierra le daba la vuelta al Sol el año solar en 365.2420 días. Hoy, el año de Greenwich es de 365.2422. Una increíble diferencia de solo 17 segundos y 28 centésimas. Es decir, una diezmilésima por año. Miden el año del planeta Venus y lo establecen en 584 días. Hoy la NASA dice que la medida es de 583,92 días por año. Es decir, prácticamente lo mismo. Descubren el momento exacto del cambio de las estaciones, de los equinoccios y lo dejan convertido en un espectáculo de luz y sombra, un monumento a su saber. Hoy la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza es una de las principales atracciones turísticas del mundo. ¿Cómo pudieron hacer estos cálculos tan exactos sin tener instrumentos de precisión? Su ciencia astronómica estaba mil años más adelantada que la de todos sus contemporáneos. Sus más altos sacerdotes, los ajauquines, estaban dedicados al registro diario y al estudio de los movimientos del sol, la luna, todas las estrellas y planetas. encontraron los pulsos que recibe cíclicamente el sistema solar del centro de la galaxia. construyeron ciudades como Tulum, rodeadas por murallas, no para su defensa, sino para usarlas como punto de referencia de la aparición del sol y de los planetas. en matemáticas, eran muchísimo más avanzadas, descubrieron el cero de los árabes. descubrieron el cero 500 años antes que los árabes. Su sistema aritmético era vigesimal, es decir, contaban de 20 en 20. El mismo número de dedos que tenemos en las manos y los pies. un sistema con base en el número 2, lo que lo convierte en un sistema binario exponencial, un sistema matemático armónico con el universo, el mismo que utiliza la naturaleza para la división de las células. También utilizan los números de manera simbólica, convirtiéndolos en entidades mágicas, seres armoniosos que cuentan una historia, como el Ishen. Tenían el calendario más exacto, hecho por cualquier civilización antigua sobre la Tierra, mil años más adelantados que sus contemporáneos, un calendario que sirve para sincronizar el ciclo de la Tierra, la Luna y el Sol con el universo. Los mayas también fueron muy avanzados en su manera de cultivar la Tierra y cosechar los alimentos para todo su pueblo. Construyeron en el Petén una red de canales para drenar el agua y mantener la Tierra bien irrigada. Los detectó la NASA desde satélites con rayos infrarrojos. su arte era absolutamente bello. Los bajorrelieves y las esculturas en piedra tienen una elegancia clásica. las delicadas figuras de cerámica de sus soberanos, sacerdotes, artesanos y de todo el mundo hacían las veces de las fotos de la época. Son uno de los documentos más importantes para entender su vida, sus costumbres y poder llegar hasta su corazón. Es impresionante la cantidad de monumentos y ciudades que construyeron. Vivían como los griegos en ciudades-estado. El hombre maya vivía en bohíos de paja y bareque, alrededor de los palacios principales donde vivían los nobles, altos sacerdotes, príncipes y el soberano. Las pirámides eran torres para las divinidades, escaleras al cielo que suben a los templos que dedicaban a las esencias de todas las cosas. La unidad del pueblo maya la sentimos en su arquitectura. Se pasaban siglos construyendo un proyecto con un plan perfectamente trazado y diseñado al detalle. eran tan avanzados que utilizaron la producción en serie. Todos los elementos repetitivos de sus palacios eran diseñados modularmente y luego se producían de manera industrial para ensamblarlos con increíble precisión. con bajo relieves tallados en piedra, enormes esculturas y pinturas murales adornaban sus palacios. Colocaban estelas que son grandes piedras talladas donde se contaba la vida de su soberano en sus plazas y caminos. En los muros de sus palacios contaban los acontecimientos colectivos. Utilizaban los techos y el piso de sus plazas para recoger y canalizar el agua que en Yucatán es muy escasa a enormes depósitos colectivos llamados chultunis. Shak, la esencia de la lluvia, los reunía a todos a su alrededor. Mientras construyeron sus pirámides y observatorios, encontraron una manera de conocer el universo. Inventaron su sistema para registrar los procesos naturales. Lo estudiaron, lo organizaron, lo consolidaron y lo dejaron escrito en piedra como un monumento a la sabiduría. Seguramente la tecnología que usaron se perdió en el tiempo, como las huellas en la arena. Al fin y al cabo cada nuevo invento borra y desaparece a la tecnología que reemplaza. El abaco fue borrado por la tabla logarítmica. Esta fue borrada por la regla de cálculo que a su vez desapareció con la calculadora y así sucesivamente. Los mayas conocían la rueda. Al fin y al cabo los arcos del juego de la pelota eran circulares. ¿Sería que no la necesitaban? Seguramente utilizaban una tecnología distinta a la nuestra. Creer que todo necesita ruedas para moverse es como pensar que los ocupantes de una nave espacial se deberían bajar en bicicleta a la superficie del planeta que visitan. La mayor parte del pueblo maya desapareció sin dejar ningún rastro súbitamente. Abandonaron sus casas, sus templos y sus ciudades como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. La única manera para contestar a esta inquietud es a través de lo que hicieron, de lo que hemos encontrado sobre su vida diaria, de sus muestras evidentes de sabiduría. Son muchas las preguntas que todo esto nos genera. ¿Será que aprendieron a usar la mente más allá del 10% que nosotros utilizamos? ¿Que obtuvieron niveles altísimos de energía vital después de largos procesos de purificación? ¿Será que utilizaron mantras, palabras sagradas repetidas rítmicamente en ceremonias místicas para producir estados alterados de conciencia colectiva, momentos de unidad y de sensibilidad especial? ¿A dónde se fueron sus sacerdotes, sus astrónomos, sus matemáticos? ¿Pudieron abrir una puerta a otro espacio, a otro tiempo, a otra dimensión de realidad, tal vez paralela a la nuestra pero más elevada? Sabemos que tantos antiguos profetas como dice la Biblia, al abrir esta puerta, se convirtieron en una brillantísima esfera de luz y abandonaron conscientemente este mundo. Ahora, ¿qué ciclo fatal descubrieron en el sol? ¿Por qué nos hablan a través de los números? ¿Por qué interrumpen de aposta su calendario precisamente nuestra época, la época alrededor del cambio de milenio? ¿Será que quieren llamar nuestra atención hacia estas fechas? Estamos en un momento que como individuos tenemos que tomar una decisión que nos afectará a todos. Si continuamos en este curso negativo de odio los unos por los otros, de destrucción de la naturaleza, de egoísmo, iremos directo a la destrucción, de vuelta al caos. La primera profecía nos enfrenta de manera anticipada con la muerte. Solo la inminencia de la muerte nos obliga a realizar un juicio sobre nosotros mismos, sobre la manera en que vivimos. Si el resultado de ese juicio es insatisfacción, tristeza, sufrimiento y angustia, consideremoslo como una bendición, pues estamos tomando conciencia de lo que estamos haciendo mal. Tenemos 13 años, el tiempo exacto para que cambiemos y nos impulsemos juntos a una nueva era de paz y de armonía. En nuestro próximo programa veremos la segunda profecía maya y para poder entenderla y aceptarla vamos a ver los conceptos que tenían sobre el tiempo, su calendario, y su visión cíclica sobre la vida. La segunda profecía nos dice que a partir de agosto de este año la locura comenzará a apoderarse del planeta y que la única manera de evitarlo es sincronizándonos con los ritmos de la naturaleza. Veremos también muchas cosas mágicas y misteriosas sobre la pirámide de Kukwikar. de Kukwikar. de Kukwikar. de Kukwikar. de Kukwikar. de Kukwikar. Kukwikar. de Kukwikar. de Kukwikar. Abre tu mente